La primera se excluye por la gata, el papel y todos los seres queridos Con razón, la sensación de un corazón herido Que no sabe soportar más tiros Como hasta crecer el cuello que un vampiro No sé si me quedo o me lo aspiro Miro cada rara drama de alpa chino Conmigo se ensalpa, metete en ensalpa mientras toca el alpa el chino Mientras topa el alpa el chino Es muy fácil pedirle favores al padrino Yo también me siento como un vampiro No puedo dormir, estoy toda la noche intranquilo Y ni siquiera te la clavo, hermano, que te cuento Yo soy demasiado inteligente No un enclenque puesto de estupefacientes Llego que me arrastro, soy como una serpiente Es muy fácil pedir favor al padrino Pero muy difícil una moneda al mendigo Como que la iglesia me bendigo Digo, bueno, mi Dios Mejor me lo aspiro o me da la tos Esto es tu en astros, juego con astros y soy divino A ti te gasto, a mi solo un tiro Píratela, bro, que yo me la tiro Listo Yo me tiro de tu fuente Y no me pongo ni cuerda, me la suba el parafente Cómo se vas a fiar de la gente Si no dan una moneda al mendigo y la tiran a la fuente El humano nunca ha sido suficiente Y tiene que tirar de fe Porque lo que no viene en cojones Se confía con la suerte Por eso lo descono Tiran una moneda a la fuente Me descojono La última es que yo tuve Tragaba más hijos que cronos Yo no, mejor me sieno dentro de O2 O a lo mejor dos Dioses hay en mi temple Me concentro dentro y lo deterioro De un modo violento que va con todos Va con todos yo como el cunagüero A magos de microinfarto Mientras que gano dinero La última es que tuve Todavía se acuerda de mí Habla bien de mí Pero mal de mi rapero Última Cómo no se va a acordar de mí Si le he dedicado un disco en cero Porque no se va a acordar de mí Si tus padres todavía me echan de miedo ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Mucha, vaya! ¡No puedo más! ¡A mi derecha! ¡En sí! ¡A mi izquierda! ¡A Crisón! ¡Lo quiero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡En sí! ¡Se la lleva! ¡Rio para Crisón!